Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección donde vamos a revisar cómo podemos generar juegos en nuestra plataforma de Kahoot. Accedemos a nuestro navegador y vamos a buscar Kahoot. Seleccionamos el segundo enlace de Kahoot Learning Games. Para traducir la página, damos clic derecho y seleccionamos traducir a español. Damos clic en el botón de registrarse, seleccionamos maestro, seleccionamos nuestro lugar de trabajo y en esta parte escribimos nuestro correo y nuestra contraseña. También podemos continuar con nuestra cuenta de Google. Vamos a dar clic en crear, seleccionamos nuevo Kahoot, damos clic en ajustes y aquí podemos agregar un título y la descripción y damos clic en hecho. En la parte superior tenemos un espacio para agregar la pregunta y en la parte inferior podemos agregar las respuestas. En cada respuesta vamos a encontrar un círculo. Vamos a seleccionar el visto para indicar que esa respuesta es la correcta. En el lado derecho nosotros podemos aumentar o disminuir el límite de tiempo y también podemos aumentar el puntaje. En el lado izquierdo tenemos la opción de agregar pregunta. Podemos elegir de opción múltiple o de verdadero y falso y marcamos la opción de verdadero o falso. En el lado izquierdo tenemos nuestras preguntas y las podemos duplicar o eliminar una vez las hayamos seleccionado. Cuando tengas todas tus preguntas en la parte superior derecha vamos a seleccionar hecho y en biblioteca vas a encontrar todos tus juegos. Para dar inicio a nuestro juego vamos a nuestra librería, seleccionamos el juego y damos clic en play. Seleccionamos la primera opción, seleccionamos clásico y nuestros estudiantes deben ingresar al siguiente enlace de kahoot.it. Les vamos a dictar el código del juego y ellos van a dar clic en ingresar. Van a ingresar un nombre y tú vas a poder observar los estudiantes que van ingresando. Una vez estén todos listos vamos a dar clic en empezar. Tú vas a poder visualizar esta pantalla, en cambio los estudiantes sólo van a visualizar las figuras. Aquí vas a poder observar quién ha respondido de manera correcta o incorrecta. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí vamos a poder visualizar la puntuación y damos clic en siguiente para continuar con nuestras preguntas. Damos clic en siguiente y aquí tú vas a poder visualizar quién está en el primer, segundo o tercer lugar. Damos clic en siguiente y también vas a poder visualizar el porcentaje que ha respondido de manera correcta o incorrecta y de esta manera reforzar en aquellas preguntas que no han sido respondidas de manera adecuada. Eso ha sido todo por esta lección. Esperamos que la herramienta de kahoot sea de gran utilidad para que tú puedas llevar a cabo procesos de gamificación.